que amamos y queremos a nuestra institución en nuestro día. Para quienes habla, es muy grato festejar este aniversario siendo el director de la Unidad Regional Departamental Ixchirín. Es también un momento importante para realizar un balance y un repaso general del trabajo que se llevó a cabo en lo que va del año 2016. En lo que se respecta al recurso humano, hemos reforzado nuestro numerario con 24 agentes egresados del Centro de Capacitación Promoción 217, los que fueron designados en las distintas dependencias de esta Unidad Regional Departamental Ixchirín. La capacitación de nuestros efectivos se lleva a cabo en forma permanente, ya sea en materia de procedimientos policiales, manejo de armas, con el compromiso y la obligación de ser cada día mejores policías. Nuestros oficiales superiores, jefes y subalternos se encuentran cursando la licenciatura en seguridad pública en el anexo de la Universidad de Villa María con asiento en nuestra ciudad. Los suboficiales cursan también una carrera a nivel terciario que los llevará a obtener el título de Técnico Superior en Seguridad Comunitaria. En otro orden, se potenciaron también los destacamentos de la localidad de Avellaneda y de la localidad de Chuña, dos lugares estratégicos dentro de nuestro departamento, donde además esta conducción inició un expediente para que en el futuro esas dependencias sean elevadas al rango de su comisaría y de esta forma absorban los problemas existentes en las distintas localidades y parajes tan distantes a las comisarías a las que por jurisdicción pertenecen. En cuanto a los recursos materiales, este año se incorporaron cinco pick-up cero kilómetros, dos de ellas reforzaron la flota del Comando de Acción Preventiva de esta ciudad, dos fueron destinadas a la patrulla rural y de esta forma cubrir el extenso sector de campo que comprenden las zonas de inspección una y dos de esta departamental. Y la quinta unidad fue asignada a la Comisaría de Distrito Quilino, destinada a reforzar el patrullaje de tan importante localidad del norte cordobés. Por último, me queda agradecer al Superior Gobierno de la provincia por dotar a nuestra fuerza de tecnología de punta, lo que hace más efectiva la tarea de los policías en beneficio de la sociedad. Agradecer a la señora legisladora departamental, a los intendentes municipales de Dianfunes y Quilino, y a los presidentes comenales de todo el departamento, a los integrantes de la justicia, los que en forma permanente se brindan para que la labor preventiva sea más eficiente. A los medios de prensa, televisivos, radiales y escritos, por la labor de informar en forma responsable los sucesos acaecidos. A ustedes, camaradas, familia policial, gracias, y los hinto a redoblar esfuerzos y seguir trabajando para seguir sintiéndonos orgullosos del uniforme azul que nos identifica. ¡Feliz Día de la Policía! Muchas gracias.